¿Ustedes se acuerdan del caso del Samurai Cordobés? Un caso ciertamente espeluznante. Salíamos, no salíamos todos en nuestro asombro cuando escuchábamos la crónica policial de ese vehículo, de ese hombre. Claro, habían entrado tres ladrones a robar a una casa en el Cerro de las Rosas. El dueño de la casa tenía una especie de katana, era en verdad una katana, que para defenderse empezó a golpearles y les produjo tajos importantes a uno de los delincuentes en particular. Este delincuente fue condenado a cinco años de prisión, en la prisión hace sus estudios secundarios. Lo cierto es que cumple una pena efectiva de aproximadamente cuatro años. Hoy está en libertad y la noticia es que con su abogado o defensor han decidido demandar al Estado. ¿Por qué? Porque tiene una herida y prácticamente ha quedado inválida su mano izquierda. Dice que en su momento no recibió la atención médica correspondiente, que por ley deben dársela. Por eso es que lo demanda el Estado. Escuchamos al abogado defensor. Esto fue en el año 2015, en donde ingresaron a la casa de un vecino de la ciudad a los fines de cometer un asalto. El vecino se defendió con una katana japonesa, con el sable que usaban los samuráis japoneses, profiriéndole grandes heridas, lesiones graves, tanto en la mano izquierda como en el rostro y en el oído izquierdo de esta persona. El vecino que utilizó la katana fue sobreseído y quienes habían intentado robar, condenados. Juan Carlos Tolosa en particular, a 5 años y 7 meses de prisión, pero ya recuperó su libertad en términos condicionales, por haber, entre otras cosas, cursado estudios dentro de la cárcel. Ahora presentó una denuncia porque no se le practicó una operación quirúrgica que los médicos recomendaban. Los médicos indicaron una intervención quirúrgica con reconducción tendinosa, entre el tercer y cuarto dedo de la mano izquierda. Esto requería una prótesis en forma inmediata, según conta en la historia clínica. No es algo que le estamos inventando. En un primer momento ellos indicaban en forma inmediata una intervención quirúrgica, y esa intervención nunca fue practicada, a pesar de que teníamos la autorización judicial para llevarla adelante. ¿Contra quién es la denuncia? Principalmente acá quienes debían brindarle la adecuada atención médica en su momento, revisándole una intervención quirúrgica, eran los médicos del Hospital San Roque, el área traumatología. Personas que son de bien, personas honestas, ciudadanos como todos nosotros, pero lamentablemente pueden incurrir ellos en conductas negligentes, imprudentes, con impericias, los cuales pueden ocasionar un daño en el cuerpo de salud de un tercero... ¿En la cárcel no debió también haber recibido algún tipo de atención médica y no se lo hizo? La ley penitenciaria, la ley 24.660, reza que todos los internos tienen derecho a la salud, como primera medida. Es un derecho explícito que se le da, derecho a la salud. Y también a brindarle una adecuada y oportuna atención médica. Se han arbitrado todos los medios mientras él estaba detenido para que se le brinde esa adecuada y oportuna atención médica. Pero le repito, a lo mejor por una negligencia, una imprudencia, una impericia o una inobservancia de los deberes a su cargo, quien debía brindar esa adecuada atención no la ha brindado, motivo por el cual es lo que se debe investigar. Gracias. Gracias. Gracias.